Buenas tardes, con el permiso de los compañeros de la mesa directiva. Pues, efectivamente, yo creo que hoy, al igual que lo hacen mis compañeros de las diferentes bancadas y como representante del partido Nueva Alianza, que desde un principio, en el inicio de esta legislatura, nos sumamos al trabajo del señor Gobernador del Estado, Carlos Joaquín, en conjunto con su equipo de trabajo, para que los quintanarroenses pudieran contar con esa certeza necesaria, con ese respaldo, así como en su momento ellos decidieron brindarlo, hoy sientan que este gobierno les va a devolver de la misma manera toda esa certeza. Efectivamente, lo que esperamos es eso, que todos los ahorros, que todo lo que pudiera darse de estos ajustes, se reflejen precisamente en obras que impacten hacia la ciudadanía. Hoy, parte de eso me ocupó para llegar un poco tarde a esta sesión de trabajo. Hoy estuve acompañando al señor Gobernador en Bacalar, en un arranque de obra de carreteras, y la verdad, para mí es algo fantástico ver cómo la gente reacciona ante 45 días que lleva el gobierno del Estado y que no ha parado. Que está trabajando, que está en un lugar tras otro, procurando, que todo esto llegue hacia la ciudadanía. Sé que hoy estuvo aquí en Chetumal también como parte de lo mismo. Y eso es lo que esperamos, eso es lo que queremos. Pero también, como dicen los compañeros que me han antecedido, como elegidos por el pueblo, que son los que nos tienen en esta tribuna, también vamos a estar vigilantes. Nosotros vamos a hacer la garantía de que toda esta obra se realice. Creo que tenemos esa facultad, así nos lo han concedido, y sobre ello vamos a estar trabajando siempre. Hoy, a favor del Gobernador, porque sabemos que el Gobernador está del lado de la ciudadanía. Es cuanto. Gracias, compañero diputado.